Permiso requerido, acceso concedido. Este video es patrocinado por Computec 33 Uruguay, donde tienes todo para tu PC, laptops, celulares y todo lo que necesites. Muy buenas a todos gente bonita del mundo online, bienvenido de nuevo al canal Lord Tirano. Hoy estamos aquí en un videazo más de Muu. Seguimos en el bueno del Muu América, un Slow Hard, super super hard, debo de agregar. Y como me verán, pues este no es el PJ Drake, que fue el que mostré la última vez. Es mi Lord Tirano, level 285 y me dirán, pero ¿por qué está mostrando a Tirano? ¿Por qué no conviva con Drake? Pues básicamente, ¿por qué puedo chicos? ¿Por qué puedo? En cuanto a el por qué lo estoy haciendo, me imagino que habrán visto la miniatura. Por lo tanto, habrán visto lo que sigue. Bau 3, Bau 1, Bau 2, Bau 3, son para abrir los diferentes baules. Lo voy a hacer para, bueno pues, no tengo ganas de ir a comprar más potis. Tenía estas, así que dije, bueno, venga hombre. Todo, todo. Y me imagino que ustedes dirán, ah, pero esas son las únicas cajitas que tenía. Bueno, no, esto no es una farsa, ni es para llamar la atención de nadie. Bueno, aquí están, son todas estas, más todas estas, y luego tengo más en otros PJs, pero bueno. No las voy a contar hoy. Como dije, voy a tirar más de 100, y es justo lo que pienso hacer. En total aquí tenemos unas 115, 120, algo así. Las conté en la mañana, pero la verdad es que no tengo muchas ganas de volver a contar de nuevo. Así que, bueno, pues vamos a empezarlas a tirar. Y lo que me toque bueno, pues, lo voy a dejar para, dejárselo para el clan. Por cierto, disbandé el clan Will Hunt, eh, perdón, el clan Geeks. No sé si el nombre no le gustaba mucho a la gente, ok. Y a pesar de que a mí me gusta en lo personal, también este fue uno de los clanes que tuve, que fue Will Hunt, la cacería salvaje. Porque en realidad mi clan, o sea, es representado más así. Si bien en la vida real somos unos geeks, fascinados por la tecnología, la adoramos, pero dentro del juego somos la maldita cacería salvaje. ¿Y por qué lo digo? Sencillo. Porque siempre con nosotros ha sido así. Según la leyenda de la cacería salvaje, los jinetes de la cacería que pasaban por un lugar, ya fuera un reino o un mismo rey, si no te unías a ellos, caías. Y tal cual. Con nosotros, o eres buena onda, o eres mala onda con nosotros. Y si eres mala onda con nosotros, vas a caer. Ya está. Porque siempre ha sido así, desde que tuve geeks, que lo tuve súper grande. Ya lo sé, ya lo sé, ya entendí el concepto. Ya tenemos ítems con look, que se los voy a dejar a los nuevos miembros del clan cuando entren. Obviamente estoy reclutando solo gente de level 250 por encima, porque estoy dando ítems con look y esas cosas que lo estoy dejando en el baúl de clan. Estoy dejando solo ítems buenos. Que ya abrí varias de estas, por cierto. Esto no me interesa. Está más 7, pero venga va, lo convierto en oro mejor. Lo agarro igual, porque al final lo convierto en oro, ¿saben? Así que, como que no es pérdida para mí, ¿saben? Porque el oro siempre es bueno. Y oro siempre se necesita. Bueno, pues lo que vamos abriendo lo vamos dejando aquí. Y vamos viendo lo que tiran las queridas medallas. ¡Oh! Con look. Bueno, 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 ¿eh? Que se me está comportando el niño, ¿eh? Así sí. ¡Uf! Pecho bronce. Con look también. Bueno, para vender. Un pad, pues no sé, pero un mago nuevo que entre ahí. Por cierto, hoy habilitaron, si no vi mal en las noticias, nos habilitaron los dorados. Así que, creo que pronto se podría ver exe. No estoy seguro si sí o si no. La verdad estuve buscando al admin para hablar con él y que me informe un poquito más, pero... No lo encuentro, no sé qué onda. No sé si andas súper ocupado con eso o qué. Pero como sea, pues... Venga, va, loco. Si me estás viendo... Admin, señor admin, porfa. Deme bola, hombre. Que quiero informarle a la gente sobre tu móvil. Y sé que andas súper ocupado con 2.000, no sé cuántas o 3.000, no sé cuántas personas que ya deben de haber, pero... Es que echarme una manito para informar a su propia gente... Pues... No estaría mal. Bueno, primero vamos a tirar todas las medallas para lograr las medallas en sí. Por ahora, básicamente, me están dando oro. Bueno, 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 venga, va, lo acepto, me gusta. Vamos a ver qué más nos darán las queridas medallitas. Ok, voy a abrir el hueco para atrapar ítem P. Bueno, no me convence del todo, pero... Ya saben que, pues... Que no sea por falta de oro, ni que sea. Bueno, con look. Venga, va. Después les voy a mostrar cómo tengo el... El baúl de clan, que lo tengo atopetado de ítems, esquiles... Tengo incluso Darkseid ahí para la gente que entre al clan. Ahí he estado juntando, pero de todo. Que he estado matando con nueva gente que conocí por ahí. He estado matando en... En Carután. Y ahí conseguí. Pues ya ven que... Tengo un escudo cross. Tengo pecho y pants glorious. Bueno, si bien esto no tiene look, pero... Tiene skill. Y por ahí podría servirle alguna zoom. Por cierto, creo que tengo como tres de estos en el banco de clan. ¡Oh! Que casi los vendo. No, ni loco. Y solo voy a tratar de dejar cosas con look. Nada más. El resto creo que lo voy a vender todo. Van a ser... Pues... Los ítems como el book. El libro sí lo voy a dejar porque... Pues vamos, es súper complicado encontrar un book. Y... Más que es básicamente una pieza de arma. Entonces, pues... Puede servir por ahí. Para matar, ni que sea. Bueno. Sigamos con las medallitas. Que también tengo muchos corazones. Y muchas... Muchas cajitas del cielo. Cajitas de la suerte, perdón. Para abrir. Bueno, ese pecho vine. Podría estar bien. No, no siento, pero... Nah. Bien, bien. Todo con look. Vamos a por las siguientes medallas. Vamos a por las siguientes medallas. Vamos a guardar esto aquí. Ahora después vengo por ello. Por cierto, por ahora no me han tirado, pero ninguno. Ninguno de este Soul o Bless. Que estoy buscando para crear mi Dark Horse. Que si bien me falta la Potti y el Dark Horse. Pues la pienso cambiar también los más jugolers. Bueno. Pues si bien no te forras de oro. Como ir al Carután, por ejemplo. Mientras estuve matando allá. Me sacaba 3, 4 millones. Te daban 700k. Por... Por pieza de... De set que te tiraban allá. Era una locura. Pero bueno. Venga, va. Al Nintendo Earth. Como que sea. Si, que lo vendo igual. Más 6, más 7. Me da lo mismo. Si no es con look. A freír. Bueno. Que va de pantalones. Uy. No. Lo vendí con look. No. Que despistada. Bueno. No importa. Ya me irán tirar otro. Por apurado. Bueno. Unas botas bien. Ni tan mal. Qué agradable sujeto. Chicos. También esto es un video de lo que no tienen que hacer. Lo que no tienen que hacer. Esfonder cosas sin mirar. Qué agradable sujeto. Ah. Harta mentira. No, no. Es que soy de terror. Bueno. No. Aunque botas. Pues las botas podría dejarlas. Porque ni que sea les ayudaría a correr a las otras razas. Que no. Que no pueden correr. Ahora que me doy cuenta. Sin botas más siete. Saben. Pues al principio podría ser hasta bueno. Venga. Las botas me las voy a quedar. Va a ser lo único que voy a conservar sin look. Y ojo. Que solo por eso. Bueno. Sigamos con los corazones. Que he estado juntando. Como hace una semana o dos. Que estamos juntando. Estos ítems. Bueno. A ver que nos toca. Déjenme suerte. Bueno. Sirve para vender. Uy. Bueno. 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 Con opción. Bueno. Con look. A ver. ¿Qué quiere este buen señor? Bueno. ¿Qué quiere este buen señor? Bueno. 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 ¡Suscríbete! ¡Buen! ¡Paran deb! ¡Paran deb! ¡Paran deb! No sé yo, o sea, en mi clan va a haber gente de nivel 250 encima O sea, 250 y para arriba de 250, ¿cierto? Casos especiales Son los que voy a tomar No sé si van a querer esto Pero por última Quizá Para ponerlo como arma secundaria No sé, a ver qué raza permite Oh, permite todas las razas Bueno, como arma secundaria en una Zoom Si no quiero usar libros Que sea ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Te gusta? Ten Tuya 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 Ok, ya me estoy quedando sin corazones Vaya, un Lord Tirano sin corazón El chiste más viejo del libro Y sin espacio también Venga, un par de soles, un par de doles, ahí, estaría bien Me soltarás Esta cosa es muy grande Ya lo voy a agarrar para convertirla en un Lord Venga, va, bendiga Bueno, los corazones sueltan cosas interesantes Bastante interesantes Pero no es lo que esperaba, la verdad Espero que las cajitas se porten mejor, eh Bueno, 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 esto para una elfita Esto para una elfita que empieza Esto es Dios Ok, para mí el... lo voy a guardar Ya está Vendido esto Para un elfo curirse mientras cura También Voy a servir Por ahí le damos uso Nunca sabe Bueno Nada mal Bueno, vamos a ir al... al baúl de clan Vamos a tener que vender algunas cosas de ahí Que yo no... no me interesan Ay, no Cuando borré el clan no quité los ítems Todos los esquiles y eso que tenía A la mierda Bueno Perdí los Darkseid Ok, esta tiene más Speed Attack Pero esta tiene más daño mínimo Aunque fuera solo dos Venga Dejó el... el arco Mejor Lamentablemente Perdí todos los dos Pero bueno Un nuevo comienzo Tenía piezas Piercing Tenía unas partes Dark Master Y bueno Y bueno ¿Qué se le va a hacer? No me acordé Nunca me acordé de eso Tenía algunos como este Algunos Receptor También Tenía varios Feather Boards Para los Dele's que recién Estaban iniciando Su lugar Bueno, pues Mira Ya que... Ya que... Esto ya se perdió Así que... A lo temprano Voy a volver a encontrar Los corazones bueno pendiente de ability no está mal lo cual también voy a dejar aquí este anillo también, voy a poner este me voy a quitar el de poison, voy a poner el de win poison 2, para dar la resistencia al poison y ya venga va, pues ahí te quedas esta masa, bueno pues esta masa la podrían usar casi cualquier PJ, pero esta está mejor ya nos quedan solo las cajitas estas bueno hasta ahora solo porquerías, el otro día tiré una y me dio un zone la verdad es que la chance del zone, se que esta esta muy, muy por ahí, pero se que esta bueno, vamos con lo ultimo ya que no, debería tomar gente level 100 entonces los 250 no van a querer armarse con esto jose es inteligente, se como jose se venga va, voy a tomar gente level 100 100 y encima el 100 y ya, no voy a pedir un requisito de menos de eso bueno, por suerte no todo el loot que tenía, lo tenía solo ahí se ven por suerte me guardé algunas cositas para mí como esto por ejemplo, que fue otro item que agarras ya tengo un par de innards que voy a dejar ahí para que todos los del clan vengan, abran aquí y se pueden servir lamentablemente perdí los fear boss pero cuando quiera voy a a esto a Aida y me sirvo lo que quiera porque los european allí bueno pues también tengo estos items por si pues a alguno le interesa entra el clan luego y los vio y dicen oh, eso me quedaría super bien pues ahí queda bueno, con loot más 7 que más se puede pedir con loot, con loot con loot con loot venga un bless, un sol ahí para el bueno del tirano a eso me refería a eso me refería, hombre una gotita ahí bueno no tan mal ok, 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 ok a vender estas porquerías venga va, adiós hasta luego hasta luego oh, no no voy a cometer el mismo error ya está ok, últimas box of loot una cale una cale y unos guantes conexiones guantes conexiones gracias por convertirte en oro para mí pues esta semana voy a tener que farmear bastantes esquiles yo se lo digo yo así que en total creo que me queda un dark side más no más a ver como los tenía bau cero este es mi bau cero aquí estoy juntando los bless y soul para mi dark horse tengo un diable stab tengo un twist and slash tengo más twisted refug tengo teleportal hell tengo de hecho varios hell tengo algunos drive life un berserk un chime para refs un critical damash me despido y les deseo suerte brutos bye un sensible sujeto